Olga Moreno tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, los cuales son personas fieles que la siguen desde hace tiempo. La famosa no es muy activa en esta red social, pero recientemente pudo confirmar lo que era un secreto a voces. Olga Moreno se alejó del foco mediático y de los problemas luego de terminar su matrimonio con Antonio David Flores. Se hizo a un lado de la televisión viviendo su vida a pleno y conociendo gente nueva. La famosa Olga Moreno ha subido a Instagram un vídeo donde se la ve lavando su coche. Una imagen muy divertida que a sus seguidores le ha encantado por lo auténtica que se ve en ese momento. Además, Olga Moreno compartió momentos antes donde se la ve tomando un café y comiendo algo de desayunos. Una vida tranquila y sin sobresaltos en la que es la que viva ahora la dueña de Ole y Amin.